Test de nuestras bolas antiestrés Comenzamos No me gusta Muy sosa, no me gusta Me gusta No me gusta No me gusta Me gusta Me gusta No me gusta No me gusta Me gusta Los que más me gustan son Esta, esta 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 Y esta Veámoslas todas a la vez A ver con cuál me quedo Sin duda La más desestresante Es esta Y para mí La más bonita Esta Adiós Síguenos para próximos vídeos